Otro problema para la reputación de Barclays en medio del caso Libor. Las autoridades financieras están investigando al consejero delegado de la entidad Jess Staley por intentar descubrir al autor de una carta anónima que en 2016 denunció la conducta personal de otro empleado. El error de Staley fue, según la directiva, saltarse los mecanismos de control que tiene la propia entidad para descubrir irregularidades, lo que incluye la protección de los denunciantes anónimos. A nivel interno, Staley no perderá su puesto, aunque perderá buena parte de su sueldo variable.